La verdad es que estamos en una época informativa bastante intensa y donde se mezclan muchísimos temas de política nacional e internacional. Si de algo están sirviendo todos estos últimos meses es para que la gente adquiera conciencia de que España es simplemente una casilla más en ese tablero de ajedrez que es el mundo. Una casilla que para nosotros es la más importante pero que si nos ponemos a analizarla solo en términos nacionales pues al final no llegamos a ninguna conclusión útil porque se mezclan tantas cosas. Hay tantos jaques desde otras casillas que no podemos limitarnos a mirarnos el ombligo y la información internacional pues cada vez es seguida con más dedicación por la gente. Que entiende que España no está aislada y que lo que pasa en el exterior nos afecta y lo que hace nuestro gobierno afecta también al exterior por supuesto. Pero vamos a tener tiempo a lo largo del programa de hablar de muchas cosas internacionales nacionales porque está ya todo relacionado. Pero antes vamos a centrarnos un poquito en la picaresca nacional. Vamos a hablar de que ha habido un desencuentro. Permítanme que en este programa que es un programa serio de análisis político pues metamos un poco de salsa rosa. Los de Podemos y los de Sumar ya no se aman como se amaban antes. O eso nos dicen. Ha roto Podemos con Sumar y se ha ido al grupo mixto abandonando el grupo de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. Veamos cómo lo anunciaban. Hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar pero se ha demostrado imposible. Por ello les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales. Yo estoy desolado. No sé cómo aguantar las lágrimas. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esta espantada de los de Podemos del grupo de Sumar, don Carlos? Bueno, pues recogiendo el cable de lo que mencionabas, hablando de la picaresca. Esto viene justamente al día siguiente que se han votado las presidencias de las mesas de cada una de las comisiones del Congreso de los Diputados en los que diferentes diputados de Podemos han conseguido acceder a esos puestos de las mesas de las comisiones y a continuación ya una vez que se ha repartido el dinero, además unas cantidades generosas que van a venir muy bien para los diputados de Podemos pues ya nos enteramos que esta fractura, que en verdad se venía grabando desde tiempo atrás, incluso desde el momento en el que Yolanda Díaz decide concurrir a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, una gran coalición de muchos mini partidos en los cuales el protagonismo de Podemos es cada vez menor. Se da la paradoja que Sumar tiene la infraestructura de Podemos, los votos de Podemos, el activismo de Podemos y todo lo que Podemos ha generado en el ambiente de la izquierda, la izquierda del PSOE todos estos años y sin embargo luego el trato que da a las personas que hayan estado en Podemos, que nos gustarán más o menos, a mí no me gustan nada, pero eran las personas que empezando por ejemplo por Irene Montero pues más se habían partido la cara por el gobierno, es indudable, había sido la protagonista de una ley realmente bochornosa e infame como una ley del CSI, pero hay que reconocer que Irene Montero cuando el gobierno peor lo estaba pasando ella no dudó en poner su cara para ser abofeteada y para defender al gobierno de Sánchez cosa que no habían hecho otras personas de lo que ahora ha sido Sumar. Entonces yo creo que es un maltrato que el que había recibido Podemos que se ha sustanciado ya de forma definitiva con esta espantada pero volviendo al inicio de la argumentación, una espantada con unos tiempos muy bien medidos diría yo. A mí Podemos no me da ninguna pena, me parece bien todo lo mal que le pase, me parece bien que le hagan este tipo de cosas que hicieron ellos antes, no voy a llorar por estos indeseables que han prostituido y corrompido la política pero luego fijaos, siguen hablando de valentía, quieren hacer algo de valentía, tumba el gobierno no eres el más valiente del parlamento, túmbalo no estás ahí por principios y estás diciendo que te están riendo de ti, que te están maltratando que no te están teniendo en cuenta, que no te llaman desde verano, tumba el gobierno no erais los que venís aquí a arder en la pira de la indecencia política y del teje de maneje tumba el gobierno, túmbalo que además si no queréis pasar a la historia como un partido de enchufados y que lo que quieren es vivir de pegar palos al contribuyente cuál es la otra salida que os queda, cómo va a remontar Podemos, desde aquí, desde estos cinco diputados cómo va a remontar y en qué se va a sustanciar sus políticas valientes si habéis dicho ya que os hagan lo que os hagan vais a seguir sosteniendo al gobierno dónde está vuestra valentía, no lo sé también es cierto que es curioso, que tenga la fama que tiene Podemos de grupo talibán, de fanático, que no paren barras ante nada y que parezca que sumar es otra cosa ¿en qué se diferencia sumar de Podemos? no lo acabo de ver yo, don Luis, cuénteme usted, que tiene más experiencia más o menos en lo que se diferenciaban Lenin y Trotsky simplemente en que se apellidaban distinto y competían por el poder pero, ¿usted cree que hay algo detrás de esto? porque lo cierto es que el movimiento de paso al grupo mixto le supone a la gente de Podemos para empezar el control de la mitad de la subvención del grupo que si no me equivoco deben de ser como 15.000 euros al mes más luego una subvención por diputado que no sé si son 3.000 o 5.000 euros al trimestre más luego uno coma no sé cuántos asesores por cada uno de los diputados todo eso por pasarse al grupo mixto porque el hecho es que ahora Podemos va a controlar el grupo mixto porque son mayoría en el grupo mixto así que ellos deciden el reparto de la pasta controlan el reparto de asesores deciden quién habla por el grupo mixto en los plenos con lo cual ganan visibilidad, ganan pasta ¿realmente hay algo más aparte de eso en esta movida? porque a mí me suena a lo de no sé qué famoso que se separa de no sé qué famosa y entonces venden la exclusiva para luego a continuación vender la exclusiva de la reconciliación y esas cosas que siempre es completamente útil se reparten los papeles, sí se reparten los papeles pero no lo sé se reparten los papeles hasta cierto punto no sé si Podemos está muy a gusto en la humillación constante a la que le someten desde el gobierno si Podemos quisiera plantear batalla no la habría planteado ya si para Podemos fuera caballo de batalla no, yo quiero un ministerio le podrían haber forzado a Sánchez a darle un ministerio porque si no, no salía investido si Sánchez está dispuesto a conceder todo incluso la dinamitación de la unidad nacional así que qué le costaba a Podemos pero no lo han hecho yo por eso veo mucho teatro en toda esta historia no sé si es que a lo mejor me dejo llevar por los prejuicios hacia ese grupo pero yo no veo nada de chicha detrás la gente que está haciéndose un poco de ilusiones de no, verás, van a hacérselo pasar mal a Sánchez yo no creo nada de nada no sé usted, don Carlos que les conoce más de cerca si cree que verdaderamente van a hacer algo o es todo paripé yo creo que si se puede esperar algo distinto va a ser en el terreno del lenguaje y de la performance seguramente nos encontremos con una actuación más arisca un poco más conflictiva insisto, en el plano del lenguaje luego a la hora de las votaciones tocarán corneta y todos estarán en su lugar pero sí que me parece que puede haber cierto espacio en ese ambiente político para un mensaje ciertamente distinto porque lo que hemos visto desde que Yolanda Díaz está al frente de la coalición y desde las elecciones es que es prácticamente indistinguible el Yolanda Díaz del Partido Socialista no ya Yolanda Díaz de Podemos sino Yolanda Díaz del Partido Socialista porque casi podríamos decir que es hace seguidismo absoluto de lo que hace y dice Pedro Sánchez de hecho parecía un tiquete electoral de presidente y vicepresidenta en la cual la vicepresidenta que precisamente venía de ser ministra de trabajo y con un programa en apariencia distinto del del Partido Socialista no hacía ninguna crítica a nada de lo que había hecho el Partido Socialista ni siquiera una crítica a planteamientos teóricos o presupuestos de partida de los programas electorales entonces yo creo que sí que hay hueco para un cierto electorado que a lo mejor está un poco satisfecho con esta izquierda tal vez demasiado glamurosa demasiado pija que parece que es el peso de siempre pero bueno con un toque un poquito fashion y hablando de alguna cosita un poco más moderna de las que preocupa tal vez en las universidades de Estados Unidos pero que preocupa muy poco seguramente en los barrios españoles bueno vamos a ver que nos depara el futuro con esta muchachada de Podemos pero que tiempos aquellos es que no fue hace tanto que aparecieron como estrella fulgurante en el panorama mediático se les lanzó adecuadamente con una campaña de marketing que abarcaba todas las televisiones yo un día llegué a casa allá por el año 2015 puse un canal de televisión no aparecía ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera cambié no aparecían cambié a otro no aparecían en ningún canal y llamé al servicio técnico oiga que tengo el aparato roto porque es que era una época donde tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera salían en todas partes a todas horas fueron una creación de marketing 100% igual que creas esas cosas pues cuando alguien toca el silbato toca destruirlas y ahora tenemos a Podemos con 5 diputados cuando llegó a tener 71 que se dice pronto estuvo a punto de darle el sorpaso al partido socialista pero bueno en fin que personalmente me da exactamente igual si van al grupo mixto o se quedan en el otro van a seguir siendo lo mismo e iguales a los otros vamos a lo importante lo importante es que a pesar de todo lo previsible lo previsible por algunos pues continúan las protestas en España en torno al tema de la amnistía el martes se empezará a debatir en el Congreso el proyecto de ley que termina de premiar a los golpistas del 2017 que desautoriza a los jueces desautoriza al rey dinamita el estado de derecho la seguridad jurídica y además sienta las bases para que lo vuelvan a hacer con otro pronunciamiento separatista similar al del 1 de octubre el martes empieza esa tramitación y la gente continúa después de ya 37 días concentrándose cada noche y a veces durante el día en Ferraz y continúan las protestas en otros puntos de España y el miércoles habrá protesta en Estrasburgo coincidiendo a las 10 de la mañana con la presencia de Sánchez en el Parlamento Europeo vamos a ver unas imágenes de lo que fueron esa protesta en Ferraz el pasado 6 de diciembre día de la Constitución y de la concentración que hubo ayer día 9 sábado en Vigo ¡Viva España! ¡Viva! Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez a prisión. Yo no sé si alguien esperaba, don Mario, que el pueblo español estaría protestando tres días y luego se iría a comer gambas, pero me parece que si alguien pensaba eso se equivocó de medio a medio. Y estamos en movilización permanente. Sí, ojalá. Ya sabemos que es muy difícil mantenerlo, mantener la atención mediática sobre todo, pero es muy importante. Y además teniendo en cuenta la hostilidad mediática y la propia característica de las manifestaciones, que no son precisamente las manifestaciones más chupi guays de la vida. Han visto que no les importa más bronca, no les importa corear esloganes políticamente incorrectísimos, etc. Menudo pájaro el capo de UGT. Espere, quiere ver otra vez el vídeo. Vamos a poner el vídeo de UGT. Y me parece intolerable, insoportable, desde el punto de vista democrático, que no se condene el asedio que se está haciendo a las sedes del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos en nuestro país. Para el que no sea de Madrid, para el que no conozca Madrid, hay que decirle que los manifestantes no están ni cerca de la sede del PSOE, porque está cortada la calle. A mí los únicos que me dan pena de ahí son los comerciantes, etc., que puedan estar sufriendo algún tipo de perjuicio. Pero son, además, tarde, no hay nadie en la sede del PSOE, no creo que haya nadie a esas horas, en la sede del PSOE. Y repito, es que no están ni cerca, ni comparación con las concentraciones que ha sufrido el PP, por ejemplo, en el pasado, en circunstancias absolutamente trágicas para España. Y, Pepe, Pepito, Pepe, ¿de qué nos estás hablando? ¿De qué nos estás hablando? ¿Te has enterado, estás al corriente de lo que está sucediendo en España? Hay una operación de demolición del orden constitucional, en las que estáis en el ajo. ¿Estáis en el ajo traicionando a los trabajadores? De la mano, además, de gente que ha despreciado profundamente a un prototipo que podamos tener en la cabeza de lo que es un sindicalista de base español. Imaginaos en Cataluña, un antiguo obrero de la zona industrial de Barcelona, al que trataran con el desprecio habitual la basura separatista. Es decir, estamos hablando de charnegos que han ido a levantar Cataluña y que los golpistas supremacistas más repugnantes consideran que han hecho todo lo contrario, que han sido echar Cataluña a perder. Estamos hablando de que estáis abrazándoos a gente que ha asesinado sindicalistas en el País Vasco. Ha asesinado sindicalistas en el País Vasco. E implantó, además, una dictadura del terror también sobre los trabajadores vascos. ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Está muy claro de las subvenciones millonarias que reciben UGT y comisiones para, entre otras cosas, manifestarse a favor de la amnistía, como han hecho hace no demasiados días. Estamos, eso es. Estamos, además, viviendo circunstancias especialmente dramáticas en algunos sectores laborales. No dicen una palabra de cuestiones que afectan tan vivamente al trabajador español y, de repente, aparecen estos a hacer de mamporreros del PSOE. En la acepción más bochornosa de la palabra. Para lo que ha quedado el sindicalismo español. Hombre, pero algo tendrá que hacer para lo que cobra, ¿no? Pero, 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 fíjese, don Luis, es que está este diciendo estas cosas ahí y Redondo Terreros fuera del PSOE. Es que, fijaos, lo que, lo que... Eso es desolador, efectivamente. Imaginaos, ¿no? Imaginaos. Y Redondo Padre muerto, con paz descanse y muy vivo Pachi López. Muy vivo y coleando Pachi López. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Algún día, algún día tendréis que volver al sitio al que se empezó a llevar de la irrelevancia. Sois usurpadores, usurpadores de la representación de los trabajadores que vez tras vez os rechazan. Es decir, las elecciones sindicales, ¿qué participación hay en las elecciones sindicales? Está clarísimo que los trabajadores no se sienten identificados por tipos que evidentemente no son muestra de trabajadores ejemplares y que lo que hacen es ser las criadas de los tipos que peor tratan a los trabajadores. Sí, llama poderosamente la atención el léxico que utiliza el secretario de UGT, ¿no? Asedio. Yo creo que tienen la piel muy fina quienes han estado sosteniendo intelectualmente o con apoyo institucional incluso asedios al Congreso, asedios a sedes, escraches personales en viviendas de diferentes personalidades en su día del Partido Popular, quienes han llamado continuamente a movilizaciones y alertas antifascistas cuando Vox irrompió, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía en 2018, quienes han creído que tenían el monopolio de la calle, ¿no? Que es al final de lo que va esto, ¿no? El miedo que tienen quienes han creído que durante muchísimo tiempo pulsaban un botón y se activaba una protesta, generaba unos desórdenes que al final hacía de chantaje la mitad de la población del país y ese monopolio de la acción colectiva, de la participación ciudadana en la calle lo han perdido, hace mucho tiempo que lo perdieron, pero lo está visualizando de una forma clara, cruda, descarnada, diría yo, con estos ya más de 40 días de movilización en Ferraz sobre todo, pero hay que destacar que es en muchos sitios de España, ¿no? Lo que hace que una nación tome conciencia de serlo es que mucha gente de distintas condiciones, de distinta procedencia social, de distinta edad, de distinta procedencia geográfica, esté al mismo tiempo debatiendo, pensando, imaginando lo mismo y saliendo a la calle a reclamar lo mismo, ¿no? Y eso es lo que estaban poco acostumbrados a ver y me da a mí que lo que dure la legislatura, que ojalá sea muy poco, tendrán que acostumbrarse a verlo porque tenemos un pueblo digno que se niega a ver cómo se vende su nación, cómo se trocea sus derechos, cómo se acaban sus libertades, cómo se acaba también, como mencionaba Mario, con su seguridad económica, ¿no? Y todo esto forma parte de un mismo cóctel que yo creo que va a estar muy presente esta legislatura y que por suerte tenemos que agradecer a esta sociedad civil su entusiasmo y su patriotismo, pues yo diría que sano, genuino, popular, que le está llevando a defender en la calle lo que ya en las instituciones nos está defendiendo, que es el territorio común, lo que es de todos, en definitiva, la nación y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Antes mencionaba, don Mario Noya, el asunto de que ya los sindicatos no representan a nadie. En Ferraz, pues 37 días lleva la gente concentrándose, ha habido días donde ha habido 5.000 personas, ha habido días donde ha habido 500, ha habido días donde ha habido 2.000. Es gente que va allí, pues bueno, termina de trabajar y va para allá, estudiantes que van para allá, gente de todo tipo, católicos, gente más de derechas, menos de derechas, un popurrí absolutamente no organizado. A mí me gustaría contrastar esas cifras de Ferraz con lo que fueron las cifras de la contramanifestación que Comisiones Obreras y UGT convocaron en Madrid, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la gente del campo salió a protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y juntaron en las calles de Madrid a ciento y pico mil personas, a la semana UGT y Comisiones convocaron una contramanifestación a la que acudieron 800 personas. Y eso hablamos de un sindicato que cuenta con miles de liberados pagados con el dinero de todos. Al menos podían molestarse en ir a manifestarse cuando el jefe toca el silbato, pero oiga, ni eso. Al final, pues la gente no es consciente de que lo que importa es la perseverancia y estar ahí todos los días y mandar un mensaje al extranjero que está llegando enormemente bien. Hay medios extranjeros haciéndose eco de que en Madrid la gente lleva treinta y tantos días en la calle y al final, pues da igual si son diez mil, mil o seiscientos. Da exactamente lo mismo. Sean los que sean, siempre será mucho más representativo y más meritorio que las manifestaciones que convocan UGT y Comisiones a las que no van ni siquiera sus propios liberados sindicales. Pero bueno, a mí lo que me preocupa de la evolución de los próximos días es saber qué va a pasar. Porque claro, si la sociedad está de uñas, si la sociedad está dispuesta a parar el golpe, si Vox está dispuesto a parar el golpe, si el PP está dispuesto a parar el golpe, pues yo creo que entre todos paramos este golpe. Yo creo que Pedro Sánchez está huyendo hacia adelante y cuanto más huyes hacia adelante, más se estiran tus líneas de aprovisionamiento logístico y si no, que se lo pregunten al Napoleón de la campaña de Rusia. Pero la pregunta que me hago es dónde está el PP. ¿Está dispuesto a poner toda la carne en el asador para parar el golpe? Y lo digo por una cosa muy simple. Esta semana hemos visto cómo el Partido Popular, que se supone que está contra el golpe, pues llegaba a un acuerdo en el Congreso para repartirse a las presidencias de las comisiones parlamentarias con el PSOE, con SUMAR, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Juntz, el partido de Puigdemont y con el PNV. Con lo cual, pues a muchos nos ha dejado enormemente descolocados. Esto es lo que le decía Pepa Millán, portavoz de Vox, al PP en el Congreso. El Partido Popular ha quedado absolutamente deslegitimado, porque ustedes no se lo creen, no se creen lo que están diciendo. Y si se lo creyeran, con el PSOE ni a la vuelta de la esquina, y no se pactan comisiones ni presidencias con el partido que está dando un golpe de Estado, con los separatistas que se han abstenido para darle presidencia a los amigos de jamás, a SUMAR. ¿Y no se lo creen? Y muchos españoles, especialmente subbotantes, no pueden entender esta actitud. ¿A cambio de qué? De un suplemento. Todos los meses. El rechazo a Sánchez debe manifestarse en los hechos y no en las pancartas ni en los eslóganes cocinados. Ya se lo dijimos, no vale manifestarse los domingos y luego repartirse la tarta en las instituciones. ¿Usted entiende lo que está haciendo el PP, don Carlos? No, la verdad que creo que ni yo, ni el grupo parlamentario al que represento, ni muchos españoles, que es lo que es verdaderamente grave, ni muchos españoles entre los cuales muchos son votantes del Partido Popular. A mí me preocupa que en este contexto que, como decimos, es tan dramático, en esta situación que es tan límite, el Partido Popular en la jerarquía de prioridades ponga por encima el futuro político de su partido, que el futuro político de, bueno, pues por una parte de esta movilización y el futuro de todos nosotros como comunidad política, como comunidad nacional. En verdad es algo que, aunque ahora se ha plasmado esta semana con el asunto de las comisiones, viene ya de tiempo atrás, viene desde los inicios de las primeras movilizaciones. Hace, yo creo que fue cosa de un mes, cuando la fabulosa manifestación, concentración que la Fundación de NAES organizó en Colón y que contó con una presencia realmente apagullante de gente, el Partido Popular se desmarcó de aquella concentración, que, bueno, contaba con el apoyo de un montón de organizaciones de la sociedad civil, también de partidos políticos como Vox, de diferentes entidades, entidades estudiantiles, sindicatos también, y el Partido Popular se desmarcó y montó a la misma hora en otra ciudad, en Málaga, un acto que, bueno, al que incluso invitó al Partido Socialista de la ciudad a sumarse, a una cosa realmente paradójica, ¿no? Una manifestación contra el gobierno, a la cual invitamos al partido fundamental del gobierno. Y desde entonces, el Partido Popular yo creo que ha dado pasos erráticos a la hora de oponerse a este golpe. Por una parte, vemos que en el plano del lenguaje, el Partido Popular no duda en denominar golpe de Estado, proceso destituyente, que se camina hacia una dictadura, es decir, un lenguaje muy elevado, un lenguaje que yo comparto, que creo que es acorde a lo que estamos viviendo, pero luego en el terreno de la práctica hay una, para mí, hay una clara disonancia, hay una distancia enorme que yo creo que la gente no entiende, si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué no ponernos todos juntos? Si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué priorizar los actos de partido frente a las movilizaciones que han tenido un origen espontáneo, que son de la sociedad civil, que han sido muy generosas, en las que no se pide a nadie el carné, ni hay vetos ideológicos en los que cabe todo el mundo y en los que se está defendiendo, además, valores, ideas y principios y principios en los que se pueden encontrar a gusto el 70 o el 80% de los españoles, si de verdad creen que estamos ante un golpe, ¿cómo al día siguiente de estar denunciando eso y de estar saliendo a la calle a manifestarse en actos propios de partido, se pacta con su mar y con el Partido Socialista? ¿Pero qué le dicen a usted en el Congreso, fuera de cámaras, fuera de micro, en los pasillos, qué le dicen los diputados del Partido Popular? Yo pregunto, ¿los propios diputados de a pie del Partido Popular entienden lo que está haciendo Feijóo o no? Bueno, yo quiero creer que no, yo quiero creer que los propios diputados del Partido Popular tienen una cosa que todos tenemos, que es un pepito grillo, una conciencia que les dice que tal vez no esté demasiado bien estar de verdad muy preocupado por la situación actual y al día siguiente tratar de normalizarlo, que yo creo que es lo problemático de todo esto, estar denunciando una situación excepcional y al día siguiente decir, bueno, ya volvemos al periodo de sesiones normales, vamos a hacer los pactos habituales entre los dos grandes partidos de Estado porque efectivamente tiene que primar la razón de Estado, ahora vamos a repartir las comisiones, que nos dan también un cuantioso presupuesto que repartir para tener también contento a parte de nuestro grupo parlamentario, que es muy extenso, en el que hay muchas sensibilidades y precisamente con esto también se consigue callar cualquier posible voz discordante y bueno, dentro de poco veremos, porque yo creo que el Partido Popular ya nos ha acostumbrado a esto, dentro de poco veremos, seguramente en unos meses, la cantinela que vuelve de nuevo de la búsqueda del peso de bueno, el entendimiento, los pactos de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ante una situación como la actual, que hay que definir sin ambajes como un proceso destituyente y un inicio de un golpe de Estado, desde el poder, pilotado desde la propia Moncloa, no caben medias tintas y es oposición total al gobierno, oposición total a sus socios, o querer estar en misa y repicando, en un pie en la movilización y en otro pie en el salón con Sánchez. Yo creo que el salón con Sánchez solamente cabe sumar, solamente caben los terroristas y solamente caben los separatistas y no debe caber ningún español que esté de verdad preocupado por la situación que actualmente nos asola. Estos dicen que eso no tiene que ver con, que no es una cosa del PP, sino que como la izquierda tiene mayoría, a la hora de negociar le dijeron, pues o tienes tú este número de presidencias o que hay sin ninguna. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es creerse de lo que uno está diciendo y creer lo que están diciendo los de enfrente, que se han convertido en el enemigo, no son rivales, son el enemigo, porque ellos han declarado una guerra al orden constitucional. Entonces, si ellos han dicho que están levantando un muro y tú denuncias esas palabras intolerables, inambisibles en un presidente de gobierno, pues tienes que actuar en consecuencia y evidentemente es un riesgo porque va a quedar la vida parlamentaria exclusivamente en manos de los que están perpetrando este golpe de régimen, pero por otro lado, esto no haría sino subrayar lo que de hecho están haciendo y tendría muchísimo más difícil justificación fuera, que ya la tienen muy complicada. Pero si ya en Europa han levantado una oreja y luego evidentemente cuando se termina de negociar un gobierno a la Unión Europea no le queda otra, es decir, ah bueno, pues felicidades, enhorabuena. Si les das más razones aún para que levanten la segunda oreja vamos a terminar mucho antes de parar los pies a estos tipos que desprecian el orden constitucional, el juego de mayorías, la alternancia democrática, etc. Entonces esto es mucho más fácil de decir, oigan, estos mismos que pretenden arrasar con el Poder Judicial, que están perpetrando una fechoría, el peor crimen que se puede cometer en democracia que es amnistiar a unos golpistas que dieron un golpe desde las instituciones del Estado, lo mejor que tienen que decir es, mirad, y la vida parlamentaria está en sus manos, esto es lo que hacía la Venezuela de Chávez. Hubo una ocasión en que la oposición dejó a Chávez manos libres en el Parlamento, como dijeron que eso sirvió para que Chávez se reforzara en el Poder. Ese es otro asunto. Lo que sí quedó absolutamente claro es que no había oposición y que desde el Poder se estaba negando la interlocución a la oposición. Bueno, pues tú ahí tienes que hacer esto. Lo fundamental de lo que estamos viviendo es una situación crítica, la peor que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución. Y esto no solo hay que decirlo, sino que poner en evidencia que es así. Entonces, no solo hay que salir, no solo hay que tener claro que estamos en manos de traidores, etcétera, sino que hay que empezar a asumir el coste de parar el pie a unos tipos que vienen a arrasar el orden constitucional. ¿El coste qué es? ¿Que se hagan con absolutamente todos los resortes de la vida parlamentaria? Pero si es que de todas formas se van a hacer con ellos, porque en las comisiones... No, peor, porque lo otro legitimaría, porque dirían, lo veis, aquí en la comisión del PP se ha... Claro, pero si es que en las mesas de las comisiones sigue teniendo mayoría a ellos, ¿no? Claro. Con lo cual, pues en las comisiones del Congreso haya un presidente del PP o no lo haya, se va a aprobar lo que ellos digan, con lo cual es todo ridículo. Pero ¿qué pasa? Que se han repartido una serie de sobresueldos. El sobresueldo del presidente de la comisión parlamentaria, pues es muy goloso, oiga. Entonces, pues renunciar a ello. Pero claro, amigo mío, es que estamos en un golpe de Estado.